Música Un tratamiento fácil y efectivo que alivia la tos La tos, el resfriado y otros malestares respiratorios pueden afectar tu salud Sobre todo en temporadas frías o lluviosas Aprovecha las opciones que te brinda la naturaleza y alivia la tos con pimienta negra Clavo de olor, jengibre y limón Esta vez compartimos un remedio muy efectivo elaborado con pocos ingredientes Con este remedio te olvidarás de la tos en pocos días Además de aprovechar las propiedades de la pimienta negra, el clavo de olor, jengibre y limón Aunque la tos es un malestar muy común Es necesario también que conozcas sus posibles causas para decidir cómo actuar al respecto Quizás al sentir algún malestar prefieres no automedicarte Y eso está muy bien, no obstante Puedes aliviar algunos síntomas de manera natural Y evitar posibles complicaciones con algunos remedios hechos en casas En el caso de la tos, este es un síntoma bastante común Del que te puedes deshacer en pocos días o semanas Existen muchos remedios naturales para hacerlo Si te interesan los temas de salud y de remedios caseros Suscríbete al canal y activa la campanita para que recibas nuestros consejos cada día Y no olvides darle like a este video ¿Por qué nos da tos? Las infecciones respiratorias suelen causar con tos a irritar la garganta y acumular mucosidad En primer lugar, las causas de la tos son numerosas La aparición del síntoma puede deberse a la presencia de un resfriado Bronquitis, gripe o reacciones alérgicas, entre otros Cuando las vías respiratorias están inflamadas o contaminadas Esto provoca la tos Puede ser seca o con flema Dependiendo de su origen y el nivel de complicación La tos seca suele aparecer en el inicio del resfriado o la gripe Y luego de unos días puede aparecer la tos con flema Esta última es más fácil de tratar E indica que ya el organismo está expulsando los fluidos o mucosidad causante de una infección Alivia la tos con pimienta negra Clavo de olor Jengibre y limón Son ingredientes beneficiosos para nuestro organismo Además, gracias a sus propiedades son excelentes para las vías respiratorias Alivia la tos con una receta simple Además, conoce lo que hace cada uno en tu cuerpo Y cuáles son sus virtudes curativas Pimienta negra La pimienta negra es una especie utilizada la mayor parte del tiempo para condimentar comidas Sin embargo, cuenta con propiedades curativas que tal vez no sepas Tiene propiedades antioxidantes y antibacterianas Esto ayuda a fortalecer el sistema inmunitario y a prevenir o tratar infecciones Clavo de olor Este ingrediente se usa con frecuencia para postres y algunas infusiones Con respecto a sus fines terapéuticos Se aprovecha sobre todo para tratar malestares estomacales y mejorar la digestión El clavo dulce cuenta con propiedades analgésicas, antiinflamatorias, antibacterianas y antiespasmódicas Estas lo que lo convierten en un buen tratamiento para la tos Jengibre El jengibre es la raíz por excelencia para tratar malestares respiratorios En especial los dolores de garganta Sin embargo, no solo es beneficioso para esta parte específica del aparato respiratorio Tiene propiedades expectorantes, antiinflamatoria y antibióticas Alivia la inflamación de las vías respiratorias y las descongestiona Además, es muy aromático y refrescante para combatir la irritación Un tratamiento fácil y efectivo que alivia la tos Con este remedio te olvidarás de la tos en pocos días Además de aprovechar las propiedades de la pimienta negra, el clavo dulce y el jengibre El limón te proporciona un gran aporte de vitamina C Esta vitamina es esencial en el tratamiento de enfermedades o malestares respiratorios Ya que fortalece el sistema inmunitario De esta manera, si el origen de la tos es infeccioso, el limón actuará con rapidez Alivia la tos en pocos días y mejora tu salud con este tratamiento natural ¿Cómo preparar un remedio a base de pimienta negra? Clavos de olor, jengibre y limón Ingredientes Una raíz de jengibre 3 gramos de pimienta negra entera Una taza de agua, 200 ml Una cucharadita de clavos dulces, 4 gramos El jugo de un limón Preparación En primer lugar, en un procesador de alimento, tritura o muele muy bien los granos de pimienta Luego en una olla, hierve el clavo dulce y el jengibre, con el equivalente a una taza de agua Déjalo al fuego por unos minutos A continuación, agrega la pimienta negra a la mezcla Apaga el fuego Y por último, agrégale el jugo de un limón Toma la preparación una o dos veces al día, hasta que desaparezca la tos Recuerda beber la infusión, apenas aparezcan los síntomas para evitar complicaciones El tratamiento temprano evitará que la infección avance o que tus vías respiratorias inflamen demasiado En ese caso, no será necesario acudir a tratamientos invasivos y más agresivos con tu organismo Consulta a tu médico si la tos no desaparece al cabo de unos días Ya que esto podría indicar la presencia de una enfermedad más compleja También será necesario descartar si el origen del malestar es alérgico o si se trata de la tos crónica Si llegaste hasta aquí, te pido que dejes el emoji de una planta en los comentarios Para saber que viste el video completo Comparte este video en tus redes sociales porque le puede ayudar a muchas personas Nos vemos en un próximo video